El Banco Centroamericano con la Unión Europea primero para buscar cómo ampliar para ejecutar los últimos recursos que quedan de la primera fase de este programa pero también estamos invitando a la Unión Europea para que nos acompañe en un segundo esfuerzo para continuar con este programa Nosotros estamos aquí al lado del BESHE para, a través del ZONAV ayudar a esas poblaciones que están en la zona frontera Esperamos con el BESHE poder en el futuro seguir con este tipo de proyectos a través del ZONAV de un ZONAV2 o de otro proyecto que vemos en el futuro que todavía no tienen el beneficio y esperamos que a través de la Unión Europea del BESHE y el otro que lo sigan apoyando Un panel es una necesidad para la casa es una necesidad para los niños para la esposa que se levanta a hacer la comida y para los que van a trabajar entonces esta es una necesidad prácticamente nosotros explicamos que un sistema solar tiene que ser cuidado es una inversión grande que están haciendo estos compañeros que nos están ayudando a llegar la energía eléctrica a todas las casas creando mejores condiciones a nuestros niños y niñas para que puedan estudiar de una manera más digna se mejora la salud y estamos mejorando el medio ambiente primeramente agradecer al Banco Centroamericano a la Unión Europea por habernos apoyado en la ejecución de estos proyectos este proyecto de instalación de paneles solares que estamos inaugurando el día de hoy nosotros estamos planteándole y solicitándole al Banco a la comunidad a la Unión Europea que nos apoyen con un segundo proyecto que sería un SONAR-DOP que nosotros creemos y estar convencidos de que con este segundo proyecto nosotros estaríamos terminando de beneficiar al resto de familias que no pudieron ser beneficiadas con lo que es el SONAR-DOP que no pudieron ser que no pudieron ser Gracias por ver el video.